Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Gracias. Uy, lo escuchamos bien. Uy, a ver si podemos arreglar el tema del volumen, chicos, para poder escuchar bien a Vanessa. Vanessa, gracias por tomarte el tiempo de poder conectarte con nosotros. Tengo entendido que estás en plenas grabaciones y que te estamos aquí incomodando, pero queríamos, bueno, primero felicitarte, ¿no?, por lo que se viene ahora en septiembre. Vas a ser la futura esposa de George Forza. Estás súper emocionada. Sí, claro, estoy súper contenta. Él es un chico lindo, lo adoro, la verdad, lo admiro. Solamente te podría decir cosas buenas de él, ¿sabes? Es un chico tierno, además. Estoy enamorada de hermana. Es que sí, pues así es el amor. Cuando llega, llega y toca la puerta y fuerte. Ahora Vanessa, mucha gente está preguntándose por qué tanta prisa, ¿no? ¿Por qué de pronto esta relación que acaba de comenzar ya tiene apuntada la fecha del matrimonio? Yo digo, ¿por qué parece prisa? Está bonito, ¿no? O sea, si uno ya ve a la persona y hay gente que espera toda la vida, ¿dónde está la prisa? En realidad, no pasa nada. ¿Se siente bien entonces? Sí, claro que sí. Y estoy contenta y estoy segura que está toda mi vida con él. Entonces, ¿para qué lo prolongamos? Vanesita, te van a hacer una pregunta, reina. Vanesita, aquí todos me preguntan, Claudia, ¿irías al matrimonio? Y yo digo, no, pero si Vanessa me invita, yo voy. ¿Te molestaría que vaya Claudia a tu matrimonio? Entonces, la pregunta es para Vanessa, ¿me vas a invitar al matrimonio? ¿Claudia? Sí. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Alguien aquí no va a valor? Claudia, sí, Vanessa, la que te ha hecho la pregunta es Claudia Ramírez, que esta mañana está precisamente con nosotros. Y que un poco le da la curiosidad saber, ¿no? ¿Cómo ha sido tan amiga de Yor por tantos años? ¿Habrá la posibilidad de que sea invitada a la boda o no? ¿O no? Pues no, también. Pero en todo caso, yo ni la conozco hermana, o sea, va. Es decir, si estuve en un programa con ella, la conocí poquito, no tengo nada malo en contra de ella, al contrario, si alguien la tuviese que invitar, ese sería yo. Bueno, entonces, por ahí tú le haces la preguntita y no la respondes después, a ver si me pueden invitar al matrimonio. En todo caso, Vanessa, ¿sabes qué dijo? Que, bueno, sí, en todo caso, como es amiga de George, que por ahí George te responde la preguntita de que si la invitarían o no. No, no, mira, escúchame, yo voy ahí, me voy a portar. Oye, pero eso me parece importante, mira lo que acaba de mencionar Vanessa, dice que ella no tiene ningún problema, que no tiene ningún problema contigo, que nunca ha habido nada malo. Que vaya nadie, que vaya con su novio, con su ex novio, con el otro novio, que vayan con el otro novio. No, Vanessa, con el ex novio no puede ir, porque es el de que se casa. Que dijo que ella no tiene ningún problema y que tú puedes ir con tu novio o con quien quieras, ¿no? Claro, obviamente, obviamente. No, porque si no fue idea, ¿no? Si no fue en tu año, yo creo que... No, y qué bueno que no haya mala sangre, entonces. A mí me parece que... Claro, mira, si yo tuviera algún problema no estaría preguntando, si tuviera un problema no iría a la boda, pero...